seguimos trabajando día de nuestra señora de la merced señor julio clemente y nosotros continuamos a otra merced que está aquí en nuestra compañera anay que también es de nombre mercedes no sabía mercedes felicitaciones en breve lo tendremos con nosotros anay felicidades para ti también tío como tú eres un hombre muy ducho en la historia quería compartir contigo un hombre ducho en la historia número uno nuestro hombre ducho en la historia un día como hoy se conmemora la merced con nuestra señora la mercedes por un evento que sucedió en la vega pero también o coincidencia de la historia un día como hoy pues cae abatido a mí y abel hasbún por esbirros de el régimen pero pérense señores del régimen de la época que acudieron a su casa con una orden expresa la guardia colorá julio amin abel hasbún descendiente de árabe palestino nació el 12 de octubre de 1942 y fue asesinado en delante de su esposa embarazada por el gobierno de balaguea dios me dio melo por favor vamos a esperar que el tío continúe concluya por favor murió asesinado delante de su esposa embarazada un 24 de septiembre del año 1970 pero hay otra connotación histórica que debo concatenar con esto y es el hecho de que fue un revolucionario inmaculado si se le puede llamar así por sus ideas honestidad y trabajo fue asesinado por el régimen de balagueres y otro apunte histórico julio que me vas a dar 30 segundos mucha gente me pregunta y me ha preguntado durante tanto tiempo yo fui alumno de don euclides gutiérrez feli de franklin almeida y de antinoe fiallo y en esas clases de historia se mencionaba mucho la deidades de la república dominicana es decir en la república dominicana hay dos madres cristianas del catolicismo caso contrario que no acontece en méxico en cuba en venezuela en cualquier país del mundo sin embargo eso tiene un contexto histórico la virgen de las mercedes se le llamaba la patrona de los ricos en las ostrimerías de los años 30 y 40 cuando llega a trujillo trujillo necesitaba una histórica presencia con una virgen y se escoge a la virgen de la alta gracia al final de la madrona de la virgen patrona del pueblo dominicano pero qué pasa la virgen de la alta gracia sale de una historia de una niña que su padre salía de higüey para la capital y ella le dijo papi tráeme una imagen de la virgen de la alta gracia trujillo aprovechó esa historia y entonces corona a la virgen de la alta gracia el día 15 de agosto para que coincida con la restauración el 16 de agosto por eso en la época de trujillo entre el 15 y el 16 eran dos días de fiesta la mercedes se puso del lado en el santo cerro eso es mentira en el santo cerro nunca hubo batalla los españoles quisieron aprovechar eso en contra de los indios sólo existió eso es una leyenda urbana dígame usted bien vamos a hacer tenemos el bomba de interrupción barba si lo tenemos interrupción por favor vamos a hacer una breve interrupción que consiste la misma señor julio en este momento vamos a hacer contacto con el doctor cruz y minian que tiene información que compartir con nuestro público vamos a ver doctor buenas tardes vamos a ver vamos a ver lo escuchamos un momento doctor vamos a ver doctor pérez se va estamos en este momento en contacto con el doctor cruz y minian que tiene información que compartir con nosotros en este minuto vamos a ver nos estamos preparando para recibir las informaciones doctor nos escucha ahora y nosotros escuchan al doctor lo escuchan al doctor ahí vamos a ponerle de mano vamos a ponerle de mano vamos a ver doctor me escucha y bien comparta con nuestro público lo que usted quiere informar hace un tiempo todos los niños y niñas con cabeza gigante hidrocefálico que cuesta entre ciento y cuatrocientos mil pesos y que una gente pobre de morir su hijo porque imposible en el día de mañana ya último día ya no hay más cáncer salimos de aquí con tres guagua de la onza que la anterior directora de la onza rame gonzález donde vamos a llevar cerca de cien niños en primera etapa buena noticia cien niños hidrocefálico esto nunca se ha visto en la historia del mundo esto yo puedo asegurarlo operar ciento cincuenta niños en dos semanas creo que nadie en la historia del mundo haya registrado eso niños hidrocefálicos son médicos que vienen de la universidad de Illinois gratuitamente pagando sus pasajes ellos traen la válvula sólo a mí que la válvula que se le va a poner la válvula que se usa cuesta cerca de cuarenta mil pesos para cada niño entonces lo llevamos allá vamos comida y ellos van a ser evaluados para entonces el día 12 de este mes que entra ya van a ser operados todos así que si alguna madre de la que fue evaluada a nivel nacional porque hay gente de la jabón de la piña que están llamando hoy yo tengo cama para que vuelvan en la clínica hoy porque salimos mañana a las cinco y media de la mañana muchas gracias doctor por esta información tan positiva ya saben más de 150 niños serán operados de hidrocefalia el doctor cruz y minian como siempre dándole cumplimiento a lo que es esa labor social para el cual el todopoderoso lo encomendó mientras tanto el show sigue saliendo para ustedes en este día de las mercedes informaciones que compartimos contigo esta es una de ellas en vídeo qué pasó aquí no sé qué pasó aquí en breve hablaremos de eso siga usted viendo el show del mediodía